Saludos a todos y bienvenidos a TheMasterWall Soy TheMasterWall y en esta ocasión lo que les voy a enseñar es como hacer oro con cocina y que necesitamos para esto de que necesitamos ser nivel 100 y tener cocina nivel 700 y también tener estas recetas en platos de pescado cada receta que nos va a dar es 125 de estadística en cierta habilidad por ejemplo este que yo uso da 125 de Master y por una hora y asi con las demás excepto esta que te da 187 de stamina para que nos sirve esto? bueno los que van a raids se lo comen y tienen mas estadística y eso le hace que hagan mas daño, aguanten mas, tengan mas mano, mas vida, dependiendo de hecho muchas raids si no tienes comida te quiquean igual este en pvp parece y en duños no tanto se dese y bueno como los obtenemos cuando ustedes vienen aqui a Draenor vienen con 625 de cocina y mientras van cocinando y aumentan su habilidad les va a dropear ciertas recetas las aprenden hasta que tengan estas y aqui les voy a enseñar cuanto vale cada cosa por ejemplo este también depende de su habilidad pueden cocinar como 5 o 10 en parece este vale 28.90 cada pieza pueden hacer un stack de 20 y bueno pueden ver aqui si les conviene comprar los items y cocinarlos o mejor conseguirlos por su cuenta pueden conseguirlo de dos formas una es si tienen su garrison la parte de la pesca nivel 3 ya que hay dos tipos de peces unos grandes y unos pequeños los grandes solamente dan mas carne o pueden ir a otros lados como son por ejemplo una grande a buscar los bancos de peces y bueno y pescar lo que ustedes requieran para pescar necesitamos varias cosas una bueno es la caña de pescar y un sombrero o si no lo tienen no importa pero es esencial que tengan este esta como señuelo es worm supreme lo pueden comprar tambien en el action house que añade 200 puntos de pesca por 10 minutos necesitamos este blade bone hook este cuando aplicas a la caña de pescar corta automaticamente los peces solo un draenor y este bait que aumenta la probabilidad de pescar por 10 minutos de cierto pez por ejemplo si aplicamos este vamos a pescar mas aves al gooper si pescamos este vamos a pescar mas howless skulker y bueno donde los compramos con este tipo de aqui what you want este compramos el blade bone hook y este y este es en el action house de estos solo puedes tener uno porque es unico pero no se liga y bueno les voy a enseñar como funciona el que corta los pescados bien aqui pescan esperamos y listo nos dio crescent cyberfish ehh si no tienen este buff y lo agarran tienen que juntar 5 de este tipo de pescado para poder juntar la carne que es esta pero como en este caso tenemos el buff lo agarramos y lo corta automaticamente en este caso nos dio 2 los grandes me parece creo que 5 o 6 dependiendo del pescado que sea y bueno el item que tienen en comun todos los platillos es este crescent cyberfish flesh les voy a enseñar este 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 tiene el sistema en comun por eso es barato pero los demas no y bueno como les comentaba es en todo draenor nada mas asi va en otro continente con pruebas eroth no bueno aqui en calimdor aqui ahi esta en klingos o en pandanion no pueden usar este buff solo es en draenor y dependiendo del area donde esten es el tipo de pescado que pueden atrapar por ejemplo aqui solo pueden atrapar el fadas sleeper school en todo los todo el area creo que pueden pescar este sea scorpion school aqui creo que no pescado ninguno tanan ah aqui hay un tipo de pescado pero eso no les da carne les da otro tipo de stats me parece es de filmo framesy school ese no nos sirve para cocinar shadow moon no me acuerdo cual esta y quarkron aqui tengo otro pescado talador aqui lo que hay es black water with a table school ya esta igual dependiendo igual voy a poner una guia para ponerles donde pueden pescar cada tipo de pescado y bueno una vez que tengamos los ingredientes ponemos la fogatita o si estan cerca de una fogata lo hacen vienen aqui y lo cocinan y listo llegan ahora sacado como 1500 de oro 2000 dependiendo de lo que pesquen de la pescita que tengan y de la avenida que tengan para pescar y de cocina y bueno esto les sirve porque si no tienen altas otras otras profesiones o simplemente no tienen nada que hacer se pueden a pescar les recuerdo que pueden lanzarlo en su garrison siempre que tengan la parte de pesca nivel 3 o ir a otras partes a estar pescando si estan por ahi espero les haya gustado suscribanse en la parte de aqui abajo hay un boton si quieren ver el video anterior o el siguiente les denme click aqui a que poner los links denle like a la pagina de facebook de masterwow y visiten mi pagina de internet masterwow.com y de pronto sacar una tienda bueno espero les haya gustado y nos vemos en la proximo hasta luego